Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigas, amigos, familias, seguidores, suscriptores, como gusten que los llame. Sean bienvenidos otra vez a su canal LiliBlog. Vamos a empezar, espero que estemos empezando el día maravillosamente bien, con una tacita de café para despertar bien todo lo que hay acá adentro. No saben cómo disfruto esta taza de café y la de después de la comida, porque me la tomo con excelente compañía, que son todos ustedes. Y ahora les voy a pasar lista. Bueno, vamos a mandarle un saludote a Andrea, a Isolda, a María López, Amaiti de Nueva York, Araceli Martínez, Elena Juárez, Marcela Martínez, Carmen Varela, Luna Bella, Olfazota, Usario 7J, Kuki María, Sarajevo Castillo, María Pérez, Gloria Casar, María Ávila, Yamil Solces, Solces, bueno, tú sabes, se me enreda la lengua mía. Itzel Hayes, Chepe, Conchita López, Beatriz F. Bogada, Juanita Góngora, Paula Marisela, Delfina Domínguez, Juanita Góngora, Itálita Compañera, saludos, Lourdes Cota, Ingrid, hasta Nueva York, Eddie Zeller, Dionis Robinson, saludos hija y al nieto también, dile que le mando un beso y que se porte mal, que de lata. Milagros Pérez, Carmen Ramírez, Mariatita Salazar, Luz María, Lidia Velázquez, Jacqueline Pacheco, Leslie Noroel, Elba Plasencia, Ana Salcedo, Luz María, Mariana, Tokay, Edi Herrera, Rayito de Luna, Isabel Velázquez, Elizabeth, Pilar Guirini, Suavecito, paisano, ¿cómo estamos? Elena Juárez, Luisa M., Sofía Moreno, Silvia Pírez, Ana Pérez, hasta Venezuela. Anita, discúlpame si no te había mandado saludos, pero es que luego se me pasan. Ya no veo bien. Oigo perfecto, pero ya no veo bien. Evelyn Rivera, Milagros Díaz, Milagros, muchas gracias por defenderme de todas las que me llegan a decir cosas feas. Sarajevo Castillo. Y quiero mandarle un saludo bien especial, pero bien especial a Ami Ortiz. Sí, Ami, tienes razón. Yo soy una rana con sombrero de charro. Y sí, de salto en salto me cuelgo de los sapos. ¿Por qué no? Ellos se aprovechan de la gente necesitada. Yo, ¿por qué no? Y sí, muy orgullosa de ser mexicana. Claro que sí. Muy orgullosa de mi gente, de mi país, de mis tradiciones, de mis raíces. Sangre azteca corre por mis venas. Muy orgullosa de presumirla. Y bueno, espero que estén pasando un día maravilloso, que lo estén empezando bien. Y antes de empezar con esto, mis queridas amigas, vamos a hacer una petición a nuestro jefe al ser más poderoso del universo. Dios Padre, te pido que nos protejas, que nos cubras con tu preciosa sangre, que no permitas que nada malo nos pase, que nadie nos dañe, ni a nosotros que formamos esta familia, ni a nuestros hijos, ni a nuestros seres queridos. Por favor, Señor, no permitas que nada malo nos pase. Sabes perfectamente que somos seres imperfectos, pero yo también sé que así nos aman. Y que lo único que tenemos que hacer es acudir a ti para que tú nos concedas la protección que tanto necesitamos, Padre. Por favor, no quites tus ojos de nosotros y guíanos. Tómanos como niños pequeños y llévanos de la mano. Amén. Bueno, mis queridos amigos, dirán, ¿y ahora por qué? Vamos a tocar un tema que, miren, yo no creo mucho en eso. La verdad, yo no creo mucho en artes adivinatorias, en supersticiones, en limpias. Yo la única limpia que me doy es en las mañanas abajo de la regalera. No soy una persona que esté todo el día en la iglesia, tampoco estoy leyendo todo el tiempo la Biblia. Pero a mí me enseñaron que cuando tengo una aflicción, un problema, algo que no le encuentro solución, yo solicito y pido, como lo hice ahorita, a mi Dios, a mi Padre, que me muestre la salida, que me oriente qué es lo que tengo que hacer. Tomo mi Biblia y la abro sin escoger ninguna página, la abro y en la primera hoja que me salga, la leo y ahí viene lo que yo quiero escuchar o lo que necesito escuchar o lo que mi Padre me quiere decir. Depende de cómo lo queramos interpretar y todas las mañanas yo pido que me proteja, que me conduzca de su mano, que no me deje, que no me suelte. Aunque ya esté yo grande, que no me suelte. Y con eso, con eso, mis queridas amigas y amigos, con eso nada nos va a pasar, nada, nadie nos va a poder dañar. Desgraciadamente, esto es como fomentar algo que no está bien. En México también se da, incluso hay un estado que tiene, pues, un municipio donde se supone que se concentran los mejores brujos y brujas. En Catemaco se llama, que no me enorgullece, por supuesto, pero pues, la gente quiere ir a sabiendas de que está prohibido, porque esto está prohibido por Dios. Está escrito en la Biblia. Y al terminar el video, les voy a anexar las capturas, donde vienen, porque la otra vez que hablé de no darles de comer a los jóvenes, me preguntaron que en qué parte de la Biblia venía. Y sí lo puse, porque lo leí en la Biblia y en este video, al final les voy a poner los párrafos. Son cuatro partes de la Biblia donde prohíbe, prohíbe las artes adivinatorias y la práctica de limpias y brujerías. Yo sé que Guatemala es un país muy religioso, igual que México, y que por una comunidad o por unas personas no vamos a tachar a todos igual, ¿verdad? Hay gente que, guatemaltecos, que mis respetos, que llevan muy bien su vida sin estar recorriendo estas tonterías. Se dice que esto es para gente ignorante. No precisamente, fíjense que desafortunadamente hay gente que, a pesar de tener cierta cultura y cierta posición, yo creo que su ambición por tener más y más o vengarse de personas, los lleva a recurrir a este tipo de prácticas. Pero este Marvin ya se pasó. El día sábado lo vimos que fue con una bruja, que como todas las brujas, o sea, llegan y entre que te platican y que están adivinando, te están sacando toda la información. Fue obvio cuando le preguntó, o cuando le dice, tú sabes quién te está haciendo el daño, quién te quiere ver, María, y le dice, sí, y suelta el nombre y dice, mi ex esposa, Kaylee. Ay, Dios mío. Esas personas yo creo que son psicólogos natos, ¿verdad? Porque se dan cuenta y ven la respuesta hasta en nuestra forma de expresarnos, ellos notan lo que quieren saber. Pero no conformes con eso, ahora los llevaron con otra. Hay mucha gente que a lo mejor está en situaciones desesperadas y que está confundida, y al ver esto, dice, esto puede ser la solución. Si a él le funciona, a mí, ¿por qué no? Y eso no está bien. Eso no está bien. El quererle hacer daño a alguien así no es bueno. Y además, lo peor, lo más peligroso de todo esto es que están jugando con cosas que desconocen, que no saben en qué momento les puede afectar y hasta dónde les puede afectar por andar tocando temas y cosas donde no debemos de meternos. Recuerden, ¿por qué Eva y Adán fueron expulsados del paraíso? Porque Eva comió de la fruta prohibida, ¿sí? Si nos están diciendo, no practiques esto, no se practica. Eso no es cuestionable. Acuérdense que nos dijo Jesús que tenemos que creer en él, aún sin verlo. Yo no lo veo, pero sé que existe. Él no me habla como yo los estoy hablando, pero sé que él me habla y sé que él me escucha. Y que no necesito representarlo con nada. Él existe y él es omnipotente y él está en todos lados. Que a veces nos cuestionamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Donde solamente él sabe por qué. Él tiene sus motivos y él no se equivoca. Y debemos de creer fielmente en él. Si a veces creemos con los ojos cerrados en el esposo o en la esposa, cuanto más en Dios. Tenemos que creer en él. Y no debemos andar jugando con cosas que ya nos dijeron que no debemos hacerlo. Porque en la Biblia habla hasta de que se puede uno condenar. Y en un lugar donde llega tanta gente con tanta mala energía, ya déjenlo, lo religioso. Algo podemos atraer porque todos somos energía. ¿Sí? Nuestra alma es energía. Entonces, si vamos a lugares donde hay tanta energía negativa, algo de esa energía negativa se nos puede adherir. Y eso es lo que no es correcto. Y por eso no debemos de... Es que le están dando así como publicidad a hacer estas cosas. No. Si estamos pasando una necesidad, si estamos pasando por una enfermedad, solamente el de arriba sabe por qué. ¿Por qué nos prueba? ¿Por qué nos manda a esas enfermedades o esas pérdidas? Hay que vivir de arriba... Pero malo es плохо. Pero él nunca se equivoca. Y si lo sabemos aceptar, los beneficios al final van a ser increíbles. increíbles a lo mejor ahorita podemos estar pasando una necesidad económica pero no por eso vamos a salir a robar vamos a pedirle a nuestro padre que se nos olvida muchas veces pedirle que nos ayude decirle ya no podemos más no vemos la salida mándanos un rayito de luz y les juro que se los va a mandar a lo mejor no como muchos quisieran ver a porque muchos dicen no tengo dinero es que porque no me manda este la lotería pues porque él no quiere que lo obtengas así además fíjense ustedes han analizado algo todo ese tipo de gente que se dedica a esas cosas no viven bien cobran muy caro porque a este señor le hablaban de tres limpias de 2500 quetzales cada limpia y luego anda llorando porque no puede pagar su terreno y luego no puede ni comprarle una cama a su mamá porque se la tienen que mandar sus seguidoras pero si tiene para ir a tirar 2500 quetzales por limpia se iban a hacer tres limpias son seis siete mil quinientos quetzales los que va a pagar limpia limpia de bolsillo lo que le van a acomodar pero eso sí en los vídeos que él y se queja mucho de que él no se hace responsable de sus niños pero qué tal está yendo a creer en esas cosas cómo le va a rendir el dinero si todo el tiempo está peleando con la mujer si no se quiere hacer cargo de esos niños cómo le va a rendir el dinero hay gente que gana muy poquito y el dinero le rindan le rinde mucho porque cumplen con sus obligaciones y porque las cosas las dan con amor y siempre con la fiel creencia que de que nuestro padre nos va a proveer para más entonces si estoy molesta si estoy molesta porque se esté propagando este tipo de cosas eso eso no está bien y eso no es bueno para nada y ustedes mis amigas y mis amigos por favor yo sé que no se van a dejar en gato gato usar por este tipo de actividades si podemos evitarlas evitémoslas y siempre siempre pidan la protección del de arriba y van a ver como nada malo nos va a pasar bueno pues por el momento es todo no quiero hacer más grande este vídeo pero las veo al rato porque quiero hacer una reflexión con ustedes de otro tema que está pasando en los canales del jabalú dando un beso y las veo al rato bye